FITER, BICICLETA DE SPINNING REE, 09R Tenía miedo de comprar este tipo de productos por aquí, pero la verdad, que ha venido en su embalaje perfectamente. La bici es robusta y el montaje es muy sencillo, mejor de lo que me esperaba. He quedado totalmente satisfecha. BICICLETAS ESTÁTICA SPINNING MÁQUINA DE CORRER Bicicleta de ejercicio silenciosa. La nueva versión mejorada de los pedales de fitness evita eficazmente la pérdida causada por la resistencia de ajuste de fricción. Mejora la vida útil de la bicicleta de ejercicio, y al conducir se mantendrá en silencio, no interferirá con la familia y los vecinos. Hacer ejercicio mientras se entretiene sin que el ruido lo moleste. DATOS EN TIEMPO REAL VELOCIDAD INFINITAMENTE VARIABLE El diseño de la pantalla LED puede mostrar claramente la velocidad, el tiempo o la distancia, las calorías, lo que le permite realizar un seguimiento de cada paso de su entrenamiento. Puede ajustar la resistencia de acuerdo con sus requisitos de aptitud. Mientras quema más calorías, satisfaga su pasión por más velocidad. Conducción estable, soporte de carga triangular científico, más en línea con el diseño ergonómico de los deportes, protege eficazmente las rodillas. SSO Bicicleta estática de spinning deportiva. SSO Bicicleta de ejercicio inicio ultra Estructura de carga multi Triangular, más científica y más seguro Una variedad de ajustes de posición, montando adecuado para personas con una altura de 120-195 centímetros, puede ser utilizado por toda la familia. El sillín se puede ajustar de ida y vuelta y la altura se puede ajustar. De doble cara compartimiento de la correa, de 7 ranuras eje de transmisión silenciosa completamente cerrado, dando más espacio jinetes a caballo sobre una base segura. La resistencia se ajusta a su gusto y el freno de mano se presiona hacia abajo. Diferentes velocidades y diferentes velocidades Bicicleta spinning profesional Visualización de monitores Esta bicicleta de spinning tiene tiempo, velocidad, distancia Diseño ajustable Este ejercicio de bicicleta puede manillar totalmente ajustable Asiento totalmente ajustable que se puede mover horizontal y verticalmente Su seguridad Esta bicicleta estática mantenga su seguridad La palanca de parada de emergencia de resistencia totalmente ajustable Movimiento de diseño de rueda Rodamientos ruedas permiten mover esta máquina con facilidad 150 kg peso máximo del usuario Ejercicios múltiples Bicicletas estáticas para uso en el hogar Usted puede hacer varias sesiones de entrenamiento Incluso en el hogar o en la oficina para el entrenamiento de su tobillo La rodilla, la cintura y los brazos Es un dispositivo de entrenamiento perfecto para proporcionar ejercicios aeróbicos de bajo impacto Vea Chick Bower Bicicleta Indoor Duke Electronic Volante inercia de 20 kg para un pedaleo estable Regulación de la intensidad de frenada con sistema de fricción y bloqueo de emergencia para un pedaleo suave y silencioso Monitor LC de multifunción Uso muy sencillo Muestra RPM Tiempo Calorías Distancia y pulso Solida estructura reforzada que permite subuso a usuarios de hasta 115 kg ruedas de transporte para mayor comodidad Posso Comunicaciones Es Esta Para Lo Todo 17 S En En Gracias por ver el video.